En definitiva, ¡sí a la libertad! Y desde aquí, decimos no a... Por encima de cualquier expresión política o ideológica, el aplauso es para ellos. ¡Van a ganar! 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 En plan deacjęольba por la vida, por la vida es para ellos ¡Os iban a ganar! ¡Gracias! ¿Y por qué es eso? Pues porque nos subamos en el futuro. Y hoy hemos salido a las calles de Madrid para decir bien alto, basta ya, al proyecto y... Bueno, es una noticia que no queda de esperanza, que da sentido a estas movilizaciones sociales. Antes decían, bueno, 200 organizaciones, ¿qué partido? ¿Cómo se animaba el ambiente? Yo voy a decir sí a la vida y vosotros decís... ¡Oe! Vale, voy a decir... ¡Gracias!